lo que verás a continuación son los mejores momentos de nuestro canal de twitch donde subimos the board por el día 30 de octubre por el especial de halloween son los mejores momentos y después subiremos un vídeo completo de lo que fue esa travesía pero te guste y disfruta de lo que se viene ahora sale ahorita si de aquí hasta anunciando que apareció no dispara mierda medio marisco mira me dijo un tiro me dejó muñeco con un tiro es que te lo pegó donde era mamá huevo me dio un solo tiro huevón 1 2 3 6 7 8 no 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 de cara no está aquí arriba está arriba está dentro de la iglesia está dentro de la iglesia este va a salir en la cara te va a salir la cara para la luz no me ve no me ve no me apague la luz aquí en la iglesia no te ven con la luz apagada no sé pero no sé viejo no sé pero yo de que lo plantó lo plantó me matará pero lo quemó ya le duela porque te quejas así yo no porque estoy tumbado está tumbado está excitado eres además aquí está yo creo voy a voy por un botiquín que está aquí abajo y el botiquín el botiquín está aquí el botiquín está aquí el botiquín está aquí tengo botiquín atrás 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 mamá huevo atrás atrás el nombre eso atrás ya voy para allá ahora en este momento usted sale porque no tiene autoridad me voy a ponerlo me paro me paro me paro me paro detenlos trae y macho el botón de cerradar vamos vamos go 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 corre corre pero aquí vienen corriendo los voy a violar está llegando para allá y yo me voy a comer un armario para que papá siento mi culo de la tarde para él tiene que irán por lo mucho la imagen que tengo tuya yo lo voy a extraer tú sana yo voy por el otro lado y el libro 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 está listo qué qué corre 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 yo lo yo lo tengo se está cogiendo a mario aquí está el más ya ya júganme reza 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 di un di tu rezo o meo patrick o meo menos corteo 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 la puerta así estamos protegidos corteo estamos presos a ver maría madre de dios lo va por nosotros atrapada ya pero yo diría que hay que ubicar los otros dos libros vamos por la iglesia 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 mi culo mario me diste mierda está muerto el libro lo tengo yo hago no lo tengo yo 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 vamos por allá chulo vamos por allá por aquí vamos por la izquierda de la iglesia si estás en la izquierda por la izquierda ya Anda farko está eh en donde está el malo pero es una cosa el hii me dio risa porque no si estás por la izquierda abajo por la derecha anda con cuatro manos como una araña Esa cosa se mete por estos agujeros huevón Huevo, ahora que hago yo con el huevo Parece un huevo de araña Creo que es de araña esto Yo creo que aquí traen limpia Los huevos solo pueden ser haciados en agua limpia Ah, hay que traer cloro para limpiar el agua Con razón, siempre me olían mal Era con agua limpia, ahí está lo que estaba fallando Remojo el huevito Vamos a ver Gua, te estás lavando el huevo Buena lavada Al huevo le salió una cruja, al revés Me imagino que esto no lo puedo dejar caer El huevo satánico, no, porque se ensucia Agarraba a Mario Mario, ¿cómo se comieron? Agarra el huevo Voy a poner el huevo El huevo queda ahí Mario Llevar a Mario, yo le agarro el huevo Y la empiezo a meter mientras se te están llevando No, yo pendejo, yo estoy aquí ¿Dónde estás? La debilité Tu nieve, mejor dicho que Aquí está, aquí está, aquí está Te llevo, te llevo, te llevo Te veo, te veo Te llevo Sí, me pasó por las patas Me están siguiendo, me están siguiendo Me están siguiendo, me están siguiendo Me están siguiendo Me están siguiendo Le escucho No, no, no 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 Me agarro Me agarro Guay, no solo me agarro, me pido todo Corran, corran Y aquí, aquí agarra el puto Al que agarra el puto Al que agarra el puto La limpiadera, la limpiadera Me sacrifico No La frena se lo frena La frena se lo frena ¡Está screena! Parino ¡Esto limpió! ¡Está limpió! Lo agarro Ojo Ojo Tengo el ojo Pero mira Me llevo Pero mira, me llevo Me sacrifiqué por ti ¡Te ayuda! ¡Reza! 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 ¡Mira! ¡No se sube aquí! ¡Reza! ¡Reza! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos por Churu! ¡Corre! ¡Churu, ¿dónde está? ¡Ahí está! ¡Muy peñal! ¡Go! ¡Reza! ¡Vamos! ¡Los perdimos! ¡Ahhh! ¡Momana laraña tiene favoritismo conmigo! ¡Te dije que rezara! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Plan! 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 ¡Es que nos van a coger! ¡Reza! 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 ¡Bien! 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 ¡Nombre! ¡Subimos! 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 Y quemos 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 Nooo Aquí aquí quemos Yo no caíte Yo no caí Es que Chiru se cerró en el armario que me iba a meter Me iba a meter mi armario y Chiru se metí y se cerró y me miro Te estaba viendo ¿Dónde está el botiquín? Aquí estoy Allá donde está llevado Este es mío ¡Dios Chiru! ¡El culo! ¡Chiru! ¡No! 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 ¡Llevo adelante mío! ¿Por qué no rezan? Se lo llevó adelante mío lo metí en la cueca ¡Mario! Se lo llevó por ahí Y eso fue todo por el video de hoy Si quieres seguir viendo más mira el siguiente video que publicamos Donde es todo el video completo de la siguiente parte Estos solamente fueron los mejores momentos de los dos primeros intentos que tuvimos Espero que te haya gustado Un besazo, un abrazo y chau chau